¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Tengan cuidado, amigos! ¡Tiburones en el agua! ¡Morphle! Tenemos que decirles a esos tiburones que no deberían asustar a las personas. ¡Transfórmate en un tiburón! ¡Tiburones, no más asustar a personas! ¿Qué hacen? ¡Buen trabajo, Morphle! Pero mira, esos tiburones aún están asustando a las personas. Debemos ayudarlo, Morphle. ¡Deténganse, tiburones! ¡Robots! ¡Oh, no! ¡Tiburones, robot! ¡Debemos detenerlos! Pero son demasiado rápidos. ¡Sólo queda uno, Marfle! Los tiburones robots ya deben haber ahuyentado a todas las personas en la playa. ¡Sí! Así que ahora podemos robar todas sus toallas. No puedo creer que el profesor Rashid cayera en la trampa. De que en realidad queríamos estos robots para investigar a los tiburones. Y que los hiciera a cambio de solo un sándwich de huevo. Hablando de eso, ¿dónde están nuestros tiburones robot? ¡Mira, Marfle! ¡Bandidos! No esos dos otra vez. ¡Murfle! ¡Transfórmate tú también en un gran tiburón! ¡No eres rival para nuestro robot! ¡Vamos por ellos, Yorn! ¡Ahora transforma patas, Murfle! ¡Necesitamos salir de aquí! ¡Nuestros tiburones robot vienen a rescatarnos! ¡Esos no son tiburones robot, Jorn! ¡Son tiburones de verdad! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Creo que aprendieron una importante lección hoy Sí, los tiburones reales son peligrosos Entonces, ¿está mal disfrazarse de tiburón para asustar a las personas? ¡Exacto!